...alguien que todos los sábados venga, comenta boxeo... ¡No! ¡Charito! ¡Charito! Charito con nosotros para que nos damos por esta pelea. Por punto, por punto. Ponemos un poquito de gracia. Claro, queremos saber con Martín y con Ariel, cómo viste los golpes técnicamente. ¿Quién saca mejor la mano? ¿Y quién ganó? Bueno, yo lo hablaba con los muchachos que estamos acá en la conferencia de prensa. Yo destaco y admiro la tenacidad de Silva, que siendo menor en estatura, logró acortar la distancia y cuando pudo, metió sus combinaciones. Hay que tener en cuenta que Isaurralde es un supermediano, un medio pesado. Es mucho más grande que Silva. Hablo en serio. Pero Silva tuvo los atributos necesarios para tratar de emparejar la pelea. No sé si ganó el exjugador de estudiantes, pero que en una decisión dividida vamos a estar segurísimos. ¿Atacó Isaurralde y contraatacó Silva? Sí. Y Isaurralde lo que tenía que hacer era, por su alcance, mantener la distancia, tratar de pelear desde afuera y Silva acortarla porque se iba a quedar muy corto si no acortaba la distancia porque a Isaurralde con las extremidades más largas le iba a hacer la diferencia. Pero Silva se le puso cuerpo a cuerpo, en la media y en la corta, y ahí logró opacarle el trabajo que pretendía hacer Isaurralde. Sos un fenómeno, porque yo me estoy muriendo de risa y Sergio, serio, serio, habla de la pelea entre Silva e Isaurralde. Muy bien, Tato, monstruo, Charito. Para los chicos. Gracias, Sergio. Un fenómeno, Charito. Un fenómeno.